Hola, buenos días y lo primero pues saludo a todos los lectores de la lectura de Guillermo. Les doy la bienvenida a la presentación de lo que es el catálogo y el sitio editorial que dirijo, que se llama VVX. Rápidamente contaros que VVX nace con la idea de convertirse en un sitio editorial dentro del mundo infantil buscando una diferenciación con respecto a toda la oferta que ha habido en el mercado. Pretendemos sin duda alguna buscar unos libros que sean atractivos, que sean proactivos para que el niño juegue con los libros, que se identifique con los libros desde que nace casi, porque abarcamos las edades desde que un niño nace hasta los 10 años y lo que buscamos dentro de nuestros libros es que se inviertan, que tengan mucho colorido, que sean muy atractivos, proactivos, que sin darse cuenta el niño está aprendiendo y sobre todo, sobre todo, hemos editado unos libros maravillosos, bien editados y con un precio que sea alcanzable a cualquier bolsillo. Dentro de todos los libros y de todas las colecciones que tenemos, tenemos colecciones para que los niños aprendan a hacer yoga por la mañana, por la noche y en cualquier momento. Se den cuenta que los monstruos no dan miedo, que son nuestros amigos, que nos van a enseñar muchas cosas, que se van a inundar un montón y que van a perder el miedo a los saúros. Tenemos el mundo de los dinosaurios, que son nuestros amigos, y tenemos la posibilidad de presentar a los distintos dinosaurios de una manera fantástica, con una situación maravillosa. Tenemos una colección de mira, busca y encuentra, donde pretendemos que el niño busque desde los fantasmas, desde que busque los animales, que busque lo que quiera, que aprenda a contarse, y darse cuenta que se divierta y que pase horas y horas con los libros. Tenemos libros como este, maravilloso, que os voy a enseñar, que es una novedad que acabamos de sacar recientemente, que es un libro fantástico. Un libro fantástico donde empezamos con una primera página que para nosotros es fundamental para que los papás y los niños jueguen juntos y se diviertan y se hagan preguntas maravillosas. Esta pregunta siempre la van a tener presente. La pregunta es, ¿qué nos hace felices? ¿Qué nos hace felices? Y a partir de ahí, pues hacemos cuestiones y preguntas que tenemos que contestar juntos. Por ejemplo, ¿qué nos hace felices? ¿Ser mejor que los demás? Ahí tenéis al león, el gran león que pasa de todo el mundo, que es súper fuerte y deja a los ratones abandonados. O ese león bueno que ayuda a los ratones a solventar los problemas que se encuentran en su vida. Y podemos seguir así. Me vais a permitir que de un salto y que me vaya a una ilustración que me encanta, son todas maravillosas. Nos tenemos aquí en nuestras amigas las jirafas que le encantan y el gatito. Ahí tenéis el gatito que está a punto de caerse en el árbol y la jirafa, pues mira, aquí va pasando, pero se da cuenta que tiene un corazón súper noble y súper majo y ayuda al gatito. Y esto es lo que pretendemos con nuestros libros. Que podáis jugar, que os podáis divertir y sin daros cuenta, que descubráis que un libro, aparte de jugar, se puede leer, se puede aprender mucho y puede ser uno de los instrumentos más maravillosos para pasar el tiempo con tu familia. Espero que os guste nuestro catálogo. Estamos en la caseta número 135 de la Feria Libro Ahora Mismo y si pasáis por allí os encontraréis una caseta maravillosa y un montón de libros llenos de colores. Adiós. Os esperamos. Hasta luego.